Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Hoy quiero hacer una pregunta para todos ustedes que son fans de Emilio Figueroa, que siguen este canal también, que están suscritos y que si por primera vez entras a este canal, quiero saber tu opinión, porque para mí la opinión de todos ustedes es súper importante y se trata sobre lo que se ha venido especulando, hablando, la confirmación de Emilio Figueroa como jurado de el canal. El Cantando 2024 de Marcelo Tinelli, pero la pregunta es la siguiente y quiero que ustedes la respondan en la cajita de comentarios para que pueda después sacar los comentarios y poder hablar sobre el tema. ¿Crees que Milet tenga la capacidad de ser jurado de El Cantando? Es la pregunta de hoy. ¿Crees que Milet tenga la capacidad de ser jurado de El Cantando? ¿No? ¿Creen ustedes que ella tenga esta capacidad? ¿Creen ustedes que ella puede hacerlo? ¿Creen ustedes que tenga la experiencia para que pueda ser jurado de El Cantando? Recordemos, recordemos, y solamente para recordar, pues que ella ha participado en Realites de Baile. Ella también ha participado cantando, ¿no? Ella es modelo. Es actriz también. Entonces, con todas estas cosas, ¿creen ustedes que ella tenga esta capacidad? ¿Creen ustedes que ella pueda ejercer como jurado? Pero, teniendo en cuenta también que muchos jurados, pues, no necesariamente cumplen el oficio, pues, de cantante de bailarín, ¿no? A veces invitan artistas para que cumplan el oficio de este reto, ¿no? Y en este caso, pues, ya le tocó a Milet Figueroa, o le tocará, mejor dicho, ¿no? Este nuevo reto de ser jurado. Así que, ustedes pueden desplayarse, puedan opinar al respecto en la trivia de El Señor Peluche. ¿Creen que Milet tenga la capacidad de ser jurado? Con todo lo que le he dicho, si quieren, pueden investigar también los talentos que ella pueda tener o las participaciones que ella ha tenido en diferentes Realites para que puedan emitir su opinión. Por otro lado, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el compromiso de siempre ver esos videos, por el compromiso de estar pendiente de cada uno, pues, de los videos que subo a ese canal. Así que, si vienen novedades, si vienen cosas muy chéveres para todos ustedes, y también los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Gracias a todos y nos vemos. ¡Gracias!